Roberto Bozzano, un campeón de pista, de pista misionero allá por 1973, también mecánico que tiene su taller aquí en la ciudad de Posadas por la calle San Martín y Alem. Bueno, Roberto, comentanos, ¿hace cuánto tiempo que le das vida a estas motos? Yo hago mecánica desde el 69, ahora de que me puse a restaurar motos desde el 99. ¿Cuántas motos tienen aquí en el taller? Más de 35, 30, 35. Bueno, comentas un poquito de historia, vemos que está ya abrazado a esa moto que tienen tanta historia, ¿no? Sí, esta es mi preferida, porque desde el 69 yo compré y hasta ahora la tengo, hice de todo, me fui a muchas ciudades, a Córdoba, a Entre Ríos, a Catarata, a Corrientes, a Chaco, por todos lados anduve con esta moto. ¿Por qué te haces restauraciones? Ahora, para mí hago restauraciones, yo no hago mecánica así para los demás, digamos, para mí, me gustan y yo restauro y las guardo. Bueno, vemos aquí también una moto al estilo alemán que fueron usadas en la Segunda Guerra Mundial. Sí, es un sí de caray, que es el modelo 58, yo hace más o menos 10 años que tengo, y anda, yo suelo dar una vuelta, pero ahora... Bueno, y también hace o diseña motos en miniatura, ¿no? Sí, hice varias, cuatro tengo hechas en distintos estilos, una chopperita, una pisterita, una motonetita y una de cross, toda casera. Bueno, ¿qué siente cuando vuelve a encender unas motos de esa época? Sí, es un gusto que no se puede explicar, más cuando uno le agarra todo tirado por ahí, la regla, pinta y todo, y después que anda, es una satisfacción rara, pero es lindo.